¿Qué es José Jaime Jiménez? El compañero Javier que se encuentra en la ciudad de Cartagena y Cielo que se encuentra en el Tolima. Ellos, pues, su profesión son docentes de diferentes áreas y yo que soy ingeniero civil. Podemos ver en este momento el punto de disposición que está haciendo el relleno sanitario de Doña Juana. El relleno sanitario de Doña Juana se localiza entre los 2.715 y 2.800 metros sobre el nivel del mar en la cuenca del río Tunjuelo, siendo la autopista Villavicencio o Avenida Boyacá la principal vía de acceso, comprende un área en funcionamiento en suelo rural aproximada de 303.78 hectáreas, ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar, localidad 19 de Ciudad Bolívar, en las veredas Mochuelo Alto, con una extensión de 186.90 hectáreas y Mochuelo Bajo, 116.88 hectáreas. Cuenta con un área de reserva para la disposición de residuos de 269.50 hectáreas, situadas en la vereda de Quibabaja, en la zona de funcionamiento del relleno sanitario de Doña Juana. Según el decreto 190 del 2004, establece como régimen de uso el suelo rural, áreas para producción, sostenibilidad y parque minero industrial de Mochuelo, pues de las 303.78 hectáreas corresponden a suelos de alta capacidad, 150 hectáreas, áreas de alta fragilidad y 88.70 áreas de manejo especial, 42.60 hectáreas. Y el parque minero industrial de 22.13. En este momento podemos ver al fondo el punto de disposición que tiene en este momento el relleno sanitario de Doña Juana, que está ubicado en la parte alta, que se llama terraza 2. Podemos ver al fondo cómo llegan los RBLs o carros de basura. Y vemos todo el funcionamiento. Aquí podemos observar que no se le hace ninguna clasificación, sino que llega de los carros directamente al punto de disposición final. Vemos también la maquinaria pesada. En este caso tenemos unos bulldozers y unas retroexcavadoras que allí van a la operación del mismo. ¿Esta operación en qué se basa? Llegan los RBLs y automáticamente vienen los tractores y van despartiendo esos residuos hasta la parte final de la terraza. También podemos observar, podemos observar al fondo todo lo que es, pues realmente estamos en una zona rural de la localidad 19 de Ciudad Oliva, en este momento pues es Mochuelo Alto. También podemos, o sabemos que para este, podemos también observar, como se ha hablado últimamente, que es el único relleno que le sirve a la ciudad, vamos ya para casi 8 o 9 millones de habitantes. Este relleno únicamente no le sirve a la ciudad, están llegando entre 6.500 y 7.000 toneladas de basura o de residuos, los cuales pues llegan directamente al punto de disposición. Y que le quieren dar una vida útil de 30 años. Para esto es donde creo que se va a hacer o se tiene que tener un desarrollo sostenible, el cual tendrá que hacerse con unas nuevas tecnologías, las cuales las podemos mirar más adelante. Nos encontramos en la vereda Mochuelo Alto, esto es el multipropósito, que es una parte de la compensación que ha hecho la alcaldía local y la UAES, Unidad Administradora Especial de Servicios Públicos, en compensación pues de la afectación que tiene el relleno sanitario de Doña Juana. Entonces podemos ver, es un centro multipropósito, donde se hacen todos los eventos de la localidad, de aquí de la vereda de Mochuelo Alto. Podemos observar acá, se hace una compensación también, un control de monitoreo, sobre todo vector moscas. Eso se hace, se hace, se tienen 10 puntos, en ese momento se tienen 10 puntos. Aún continuamos en la vereda Mochuelo Alto. Esto es uno de los puntos, de los puntos donde se hace control moscas. En ese momento nos encontramos en la parte baja, en la vereda Mochuelo Bajo. Podemos observar aquí que esto ya es prácticamente urbano. Sí, esto pues se fue pulando poco a poco, poco a poco, y estos son los habitantes que más se ven afectados con el relleno sanitario. Todas las compensaciones que se hacen es para beneficio de estas comunidades aleaños, tanto de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. No, 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 no. No, 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 no hacer un tránsito de la región sanitaria en Japón. Aquí podemos ver mucho más de cerca de todo lo que es el relleno, que es un punto general, que es la disposición. Aquí estamos ya cerca, cerca a lo que es el punto de disposición. Aquí estamos ya cerca. Aquí podemos observar cómo llegan los residuos directamente desde Bogotá. Aquí tenemos la operación que se hace en este momento, la terraza 2, donde está disponiendo el día de hoy. En este momento ya estamos en un proceso que está haciendo el relleno sanitario Doña Juana, donde podemos evidenciar que sí puede haber un desarrollo sostenible. Este es un proyecto que se llama RPC, que es Recolección de Puntos Críticos, el cual consiste, podemos observar aquí, esta loma tiene en su mayoría escombros. Hay una selección en ese momento mecánica, la están haciendo una retro 120 y una 200. Y en una zaranda vemos también el cargador, el material que pasa por la zaranda. Ese material es utilizado, uno, para llevarlo al sistema mecanizado, dos, para mantenimiento de la plataforma en disposición, que fue lo que vimos anteriormente. Aquí en este proyecto, en este momento están laburando 20 personas, son 20 personas que en su mayoría son trabajadores o habitantes de la localidad, tanto de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. Es un proyecto que quiere hacerse sostenible con el tiempo para optimizar más este relleno. Igual a este relleno están llegando diariamente mucho material clandestino. El clandestino es pues todo lo que la gente bota en las esquinas y ya que viene a parar tiene que hacerle una disposición. Aquí hacemos una separación o el personal hace una separación de todo el material que puede ser aprovechable, como es el plástico, el cartón, el papel, el PVC. Una vida útil de 20 años, esto es una de las alternativas que tenemos. Así como se quiere hacer una incineración de los residuos en combustión controlada, un sistema mecanizado de separación de residuos que es como este, pero más tecnificado. Para esto se requeriría hacer seis plantas de separación, dos de incineración y cuatro digestores anaeróbicos. Pero aquí lo más importante es contar con la separación en la fuente de los habitantes de la ciudad de Bogotá. En este relleno también estamos manejando todo lo que en este momento están sacando unas llantas que están llevando para un proceso, el cual se está utilizando para mantenimiento de vías y para todo lo que son las canchas sintéticas ahora en Bogotá. Esto, bien manejado, puede ser un desarrollo, se puede hacer un desarrollo sostenible con el tiempo. Como dijimos anteriormente, la vida útil que le quieren dar a este relleno es de 30 años. Es muy importante, pues, hacer la socialización con la comunidad, la comunidad leana, lo que vimos anteriormente, el Mochuelo Alto, que es totalmente aún rural, y lo que vimos en Mochuelo Bajo, que ya prácticamente es un barrio más de Bogotá. Continuamos con nuestro video para el desarrollo sostenible. Entonces, como miramos anteriormente, estaba mirando uno de los procesos que se tiene dentro del relleno, que es RPC, que es la recolección de puntos críticos, donde podíamos ver cómo el relleno, dándole como una utilidad a cierto material que hay dentro del mismo relleno, se tiene la clasificación y aprovechamiento de cierto material, el cual se comparte o se da a los recicladores, que son socios del relleno. Dentro de la matriz que tenemos para desarrollo sostenible, decíamos que la visión del cambio. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿qué se espera transformar con la propuesta de acuerdo a la situación actual? que sea más óptima, la disposición para darle la vida útil de los 30 años al relleno sanitario de Doña Juana, que es lo que espera la administración distrital. Elementos claves, entonces tenemos los tecnológicos, los sociales, los políticos, los culturales. En los tecnólogos, tener la última tecnología, esto, tanto en maquinaria, en procesos, en manuales, para hacer más óptimo este proceso. En lo social, interactuar con la comunidad vecina, como es la vereda de Mochelo Alto y Mochelo Bajo. Lo político, mejorar la actual política de residuos sólidos, culturales, pues respetando las personas que llevan aquí, pues ya mucho antes de este relleno. Los tipos de proceso, entonces tenemos que hacer emprendimiento, diseño, conocimiento, activismo, política pública, transformación personal. Entonces, emprendimiento de las comunidades de los jóvenes, que serían como los más beneficiados. Conocimiento, tanto del territorio y las leyes actuales, para mejorar el proceso dentro del mismo relleno. Activismo de las comunidades organizadas. Política pública, donde sean más incluyentes y participativa, con todos los actores que influyen en el proceso de disposición final de los residuos sólidos que llegan en relleno sanitario de Doña Juana. Impacto, como aumenta la sustentabilidad y resiliencia del sistema, como se trasciende el conflicto socioambiental. Esto únicamente con una participación activa e incluyente de todos los actores, comunidad, gobierno, sociedad civil. Tenemos los actores. Tenemos los actores que son los afectados, generadores, denunciantes, tomadores de decisiones. Los riesgos. Los riesgos económicos pueden beneficiar al usuario final en el pago de su factura. Los sociales. Incluyente con todos los sectores sociales, niños, adolescentes y adultos mayores.